Cosas de niños, de Isaac Asimov Pasada la primera punzada de náusea, Jan Prentis dijo ¡Maldita sea! ¡No eres más que un insecto! Se trataba de la confirmación de un hecho, no de un insulto. La cosa que se posaba sobre el escritorio de Prentis respondió ¡Desde luego! Tenía unos 30 centímetros de longitud Muy delgado Parecía la diminuta caricatura de un ser humano Sus articulados brazos y piernas nacían a pares en la parte superior de su cuerpo Las segundas más largas y gruesas que los primeros Extendiéndose a lo largo del cuerpo y plegándose hacia adelante en la rodilla La criatura se apoyaba sobre estas rodillas Y el extremo de su belloso abdomen asomaba sobre el escritorio de Prentis Este tuvo tiempo sobrado para reparar en todos los detalles Pues el objeto no ponía objeción alguna al examen Al contrario, se mostraba complacido Como si estuviera acostumbrado a despertar admiración ¿Quién eres? Preguntó Prentis Dudando de su propia racionalidad Cinco minutos antes Sentado ante su máquina Trabajaba pausadamente en el cuento que había prometido al editor Horace W. Brownie Para el número mensual de la Fartichet in Fantasy Fiction Se sentía muy bien En perfecta forma Y de pronto Había vibrado una ráfaga de aire justo a la derecha de la máquina de escribir Remolineando y condensándose luego en el pequeño horror Que columpiaba sus negros y relucientes pies al borde de la mesa escritorio Prentis se preguntó distraído cómo iba a contarlo más tarde Era la primera vez que su profesión afectaba tan crudamente a sus sueños Tenía que ser un sueño Se dijo Soy un avaloncio Habló el pequeño ser En otras palabras Soy de Avalon Su diminuto rostro acababa en una boca de tipo mandibular Los ojos tenían irisaciones de múltiples tonalidades Y sobre cada ojo emergían dos ondeantes antenas de unos siete centímetros y medio de largo ¿No presentaba muestra alguna de nariz? Pues claro que no Pensó Prentis aturdido Sin duda respira a través de orificios situados en el abdomen En consecuencia Tal vez hablase con el abdomen O quizá emplease la telepatía ¿Avalon? Repitió estúpidamente Y pensó ¿Avalon? ¿El país de las hadas en tiempos del rey Arturo? ¿Eso es? Dijo la criatura Respondiendo con afabilidad a su pensamiento Soy un elfo ¡Oh no! Prentis se llevó las manos a la cara Las volvió a apartar Y comprobó que el elfo seguía en el mismo sitio Aporreando con los pies El cajón superior del escritorio Prentis no era aficionado a la bebida Ni tampoco persona nerviosa De hecho Sus vecinos le consideraban un tipo muy prosaico Poseía un vientre respetable Una cantidad de pelo razonable Pero no excesiva para su cabeza Una esposa cariñosa Y un espabilado hijo de diez años Desde luego Sus vecinos ignoraban Que pagaba la hipoteca de su casa Escribiendo fantasías de diversos tipos Sin embargo Hasta ahora su vicio secreto No le había afectado la mente Claro que su mujer Solía menear la cabeza Al referirse a su afición Opinaba que con eso Desperdiciaba Y hasta prostituía su talento ¿Quién va a leer ese tipo de cosas? Le decía Todas esas zarandajas Sobre demonios Gnomos Anillos mágicos Duendes Trasgos Todas esas chiquilladas Si quieres mi sincera opinión Estás en un completo error Replicaba Prentis Con engallada tiesura Las modernas fantasías Son muy sofisticadas Elaborados tratamientos De motivos populares Tras la fachada De la voluble Y locuaz y realidad Subyacen con frecuencia Tajantes comentarios Sobre el mundo de hoy La fantasía Al estilo moderno Constituye esencialmente Un alimento para adultos Blanche Se encogía de hombros Tales comentarios No suponían nada nuevo Para ella Además Añadía él Gracias a esas fantasías Pagamos la hipoteca No lo olvides Tal vez Replicaba ella Pero sería mejor Que te dedicaras A las novelas De misterio Así Al menos Venderías Hasta cuatro ediciones E incluso Nos permitiríamos Confesar a los vecinos Lo que haces Para vivir Prentis Gimió Para sus adentros Si Blanche Entrase en aquel momento Y la encontrase Hablando solo Resultaba demasiado real Para un sueño Por fuerza Se trataba De una alucinación Se vería obligado A escribir novelas De misterio De por vida O a dejar su trabajo Te equivocas Por completo Habló el elfo No se trata Ni de un sueño Ni de una alucinación ¿Por qué no te marchas Entonces? Eso me propongo Este lugar No corresponde A mi ideal de vida Y tú vendrás conmigo ¿Quién? ¿Yo? Ni hablar ¿Quién diablos Crees que eres Para decirme Lo que he de hacer? Si piensas Que esa es Una manera respetuosa De hablar A un representante De una cultura Más antigua Habría mucho Que decir Respecto a tu educación Tú no representas A una cultura Más antigua Le hubiera gustado Añadir No eres más que Un producto De mi imaginación Pero había sido Escritor Durante demasiado Tiempo Como para decidirse A utilizar Semejante tópico Nosotros Los insectos Adujo Gracialmente El elfo Existíamos Medio billón De años Antes de que Se inventase El primer mamífero Vimos aparecer A los dinosaurios Y los vimos Desaparecer En cuanto A vosotros Los seres humanos No sois más Que unos recién llegados Por primera vez Se fijó Prentiss En que en el lugar De donde emergían Los miembros Del elfo Se advertía Un tercer Paratrofiado Lo cual Intensificaba La insecticidad Del objeto La indignación De Prentiss Aumentó No necesitas Desperdiciar Tu compañía Con inferiores Sociales Dijo No lo haría Replicó El elfo Pero la necesidad Obliga a veces Ya sabes Se trata De una historia Bastante complicada Sin embargo Cuando la hayas oído ¿Desearás cooperar? Prentiss Se agitó Inquieto Mira No dispongo De mucho tiempo Blanchi Mi mujer Aparecerá por aquí De un momento a otro Y se asustará No vendrá He bloqueado Su mente ¿Qué? Algo completamente Inofensivo Te lo aseguro Pero después De todo No podíamos Permitir Que nos molestasen ¿Verdad? Prentiss Volvió A sentarse En su silla Sintiéndose Aturdido Y desamparado El elfo Prosiguió Los elfos Comenzamos Nuestra asociación Con vosotros Los seres humanos Inmediatamente Después de que Se iniciase La última Era glacial Como puedes Imaginarte Aquella fue Una época Desdichada Para nosotros No disponíamos De caparazones Como algunos Animales Ni podíamos Vivir en madrigueras Como hicieron Vuestros toscos Antecesores Mantenernos calientes Precisaba De increíbles Cantidades De energía Psíquica ¿Increíbles Cantidades De qué? De energía Psíquica Tú no conoces Nada de todo eso Tu mente Es demasiado Burda Para captar El concepto Por favor No interrumpas La necesidad Nos condujo A experimentar Con los cerebros De tus congéneres Imperfectos Pero de gran tamaño Las células Eran ineficaces Casi inútiles Pero había Gran número De ellas Usamos Esos cerebros Como aparatos De concentración Una especie De lente psíquica Incrementando Así La energía Disponible Que nuestras Propias mentes Destilaban Sobrevivimos A dicha era Gracial Gracias a nuestro Ingenio Sin necesidad De retirarnos A los trópicos Como en eras Glaciales Precedentes Desde luego Nos echamos A perder Al volver El calor No abandonamos A los seres humanos Seguimos Utilizándolos Para aumentar En general Nuestro nivel De vida Viajábamos Más rápidamente Comíamos Mejor Hacíamos Más cosas Perdimos Para siempre Nuestro antiguo Simple y virtuoso Sistema de vida Y luego Estaba también La leche La leche Exclamó Prentis No veo la relación Un líquido Divino Solo la probé Una vez En mi vida Pero Nuestra poesía Clásica Habla de ella En tonos Superlativos En los viejos Días Los hombres Nos abastecían De ella En gran cantidad Porque los mamíferos De todas clases Eran bendecidos Con ella Y no los insectos Constituye Un completo misterio Qué gran desgracia Que los seres humanos Nos abandonaran Ah ¿Os abandonaron? Hace 200 años Bien por nosotros No seas mezquino Le recombino El elfo Con severidad Fue una asociación Útil Para ambas partes Hasta que vosotros Aprendisteis A manejar Las energías físicas En cantidad Precisamente El tipo De gran hazaña De que vuestras mentes Son capaces Y que hay de malo En ello Es difícil De explicar Era estupendo Para nosotros Iluminar Nuestras fiestas Nocturnas Con luciérnagas Cuya luz Sosteníamos Gracias a la energía Psíquica De dos hombres De vapor Pero entonces Vosotros Las criaturas humanas Instalasteis La luz eléctrica Nuestra recepción A través De las antenas Que poseemos Alcanza A kilómetros De distancia Y vosotros Inventasteis El telégrafo El teléfono Y la radio Nuestros gnomos Extraían el mineral Con mucha mayor eficacia Que los seres humanos Hasta que vosotros Descubristeis La dinamita ¿Me sigues? No Seguramente No esperarás Que unas criaturas Sensitivas Y superiores Como los elfos Se resignasen A que un grupo De peludos mamíferos Le sobrepasase No hubiera sido Tan malo De haber logrado Imitar el desarrollo Electrónico Pero nuestras energías Psíquicas Se mostraron Insuficientes Al respecto Bueno Acabamos de apartarnos De la realidad Nos marchitamos Languidecemos Y decaímos Llámalo Si quieres Complejo De inferioridad Pero desde hace Dos siglos Fuimos abandonando Lentamente Al género humano Y nos retiramos A centros Como Avalon Prentice Pensaba A toda velocidad Pongamos Las cosas En claro ¿Podéis manejar Nuestras mentes? Desde luego ¿Puedes hacerme Creer que eres Invisible? Hipnóticamente Quiero decir Y una burda Expresión Pero sí Y hace un momento Cuando apareciste Alzaste una especie De bloqueo Mental ¿No es eso? Responderé A tus pensamientos Más que a tus palabras No estás durmiendo No estás loco Y no soy ninguna Entidad sobrenatural Solo trataba De asegurarme Conjeturo pues Que puedes leer En mi mente En efecto Una labor Más bien sucia Y muy poco agradable Pero lo hago Cuando debo hacerlo Tu nombre Es Prentice Y te dedicas A escribir Relatos fantásticos Tienes una larva Que en este momento Se encuentra En el lugar Donde las instruyen Sé mucho sobre ti Y donde se encuentra Exactamente Avalon Nunca lo hallarías El elfo Castañeteó Sus mandíbulas Dos o tres veces Y no especules Sobre la posibilidad De prevenir A las autoridades Te meterían En un manicomio Sin embargo Por si crees Que el conocimiento Puede servirte De algo Avalon Se encuentra En medio del Atlántico Y resulta Totalmente invisible Desde que inventasteis El barco de vapor Los seres humanos Os movéis De modo tan irracional Que nos hemos visto Obligados A guarecer Toda la isla Bajo un escudo psíquico Desde luego Tienen que producirse Incidentes En cierta ocasión Una nave inmensa Y bárbara Chocó Contra nosotros Se precisó De toda la energía Psíquica De la población Entera Para dar a la isla La apariencia De Uniceberg Titanic Creo que era El nombre Pintado en la nave Y en nuestros días Los aviones Nos sobrevuelan Sin parar Y a veces Algunos de ellos Se estrellan En nuestro suelo En cierta ocasión Recogimos Un cargamento De botes de leche Fue entonces Cuando la probé Bien Pero Maldita sea ¿Por qué No sigues entonces En Avalon? ¿Por qué Lo abandonaste? Me lo ordenaron Respondió Con enojo El elfo Los muy imbéciles ¿Cómo dices? Ya sabes Lo que sucede Cuando uno Es algo diferente No soy Como el resto De ellos Y los pobres imbéciles Apegados A la tradición Lo tomaron A mal Pura envidia Esa es La verdadera Explicación Envidia ¿Y en qué Sentido Eres diferente? Dame esa Bombilla Basta Basta Con que La desenrosques No necesitas Una lámpara Para leer Durante el día Prentis Obedeció Con un estremecimiento De repulsión Depositó El objeto En las pequeñas Manos Cuidadosamente Los dedos Del elfo Tan tenues Y alargados Que parecían Zarcillos Abarcaron La base Del atón El filamento De la bombilla Enrojeció Poco a poco Santo Dios Exclamó Prentis Ese es Mi gran talento Manifestó Con orgullo El elfo Ya te he dicho Que los elfos Nunca habían logrado Adaptar La energía psíquica A la electrónica Yo si lo he conseguido Porque no soy Un elfo vulgar Sino un mutante Un super elfo Correspondo Al estadio Siguiente De nuestra evolución Mira Esta luz Se debe Exclusivamente A la actividad De mi propia mente Observa Lo que ocurre Cuando empleo La tuya Como foco Y al decirlo El filamento De la bombilla Se tornó incandescente Hasta resultar Penoso Para la vista Mientras que Una sensación Vaga Cosquilleante Pero no desagradable Penetraba En el cráneo De Prentis La bombilla Se apagó Y el elfo La dejó Sobre el escritorio Detrás de la máquina De escribir No lo he intentado Todavía Manifestó Ufano Pero creo que Puedo también Fisionar el uranio Si Pero Mantener una bombilla Encendida Requiere energía ¿Cómo vas a mantenerla? Ya te he hablado De la energía psíquica Gran Noveron Trata de comprender Lo humano Prentis Se sentía Cada vez Más inquieto Preguntó Con cautela ¿Y en qué Pretendes Emplear Ese don Que posees? Volveré A Avalon Desde luego Debería dejar Aquellos imbéciles Que corrieran A su ruina Pero un elfo Ha de tener Cierto patriotismo Aún siendo Un coleóptero ¿Un qué? Nosotros Los elfos No formamos En absoluto Una especie Yo Desciendo del escarabajo ¿Sabes? Se puso en pie Sobre el escritorio Y volvió La espalda A Prentis Lo que había parecido Una simple Cutícula negra Y reluciente Se abrió Y se alzó De pronto Emergiendo Dos alas membranosas Y veteadas ¿Oh? ¿Puedes volar? Se precisa Ser un verdadero Sandio Para no darse cuenta De que peso Demasiado Para volar Dijo Desdeñoso El elfo Pero son atractivas ¿Verdad? ¿No te gusta Su iridistencia? Comparadas Con ellas Las alas De los ledidópteros Resultan Desagradables Chillonas Y poco delicadas Más aún Siempre Las tienen Al descubierto ¿Los Lepidópteros? Exclamó Prentis Sumido ya En una total Perplejidad Sí Del clan De las mariposas Unos petulantes Pavoneándose A la vista De los humanos Para que los admiren Espíritus mezquinos En cierto modo Por eso Vuestras leyendas Prestan siempre A las hadas Alas De mariposa En vez de escarabajo Pese a ser Estas mucho Más bellas Y diáfanas Daremos A los Lepidópteros Lo que se merecen Cuando volvamos Tú y yo Oye Piensa En nuestras Orgías Nocturnas Sobre el Césped Mágico Un Fulgor De destellante Luz Brotando Des Ensortijamientos De tubos De neón Atajó El elfo Moviéndose Pendularmente En lo que parecía El éxtasis Propio De su especie Despediremos A los Enjambres De avispas Que uncimos A nuestros Carros volantes E instalaremos En su lugar Motores De combustión Interna Dejaremos De acurrucarnos En hojas Cuando llega La hora De dormir Y construiremos Fábricas Para producir Colchones Decentes Te lo aseguro Viviremos Y los demás Tendrán que comer Basura Por haberme Expulsado Pero yo no puedo Acompañarte Baló Prentis Tengo mis Responsabilidades Me debo A mi mujer Y a mi hijo No pretenderás Arrancar a un hombre De sus De sus Larvas ¿No? No soy Cruel Respondió El elfo Posando su mirada Sobre Prentis Tengo un alma Sensible Como corresponde A mi condición Sin embargo ¿Qué alternativa Me queda? He de disponer De un cerebro humano Para el enfoque De lo contrario No lograría nada Y no todos Los cerebros humanos Son idóneos ¿Por qué no? ¡Gran noverón! ¡Criatura! Un cerebro humano No es algo pasivo De madera O de piedra Tiene que cooperar Y únicamente Cooperará Si se da cuenta Cabal De nuestra facultad De duendes Para manipularlo Por ejemplo Tu cerebro me vale Pero el de tu mujer Me resultaría inservible Me llevaría años Hacerle comprender Quién Y qué soy Eso es un maldito insulto Protestó Prentis ¿Pretendes decirme Que creo en hadas Y duendes? Pues quiero que sepas Que soy un racionalista Integral ¿Ah, sí? Cuando me rebelé A ti Pensaste ligeramente En sueños Y alucinaciones Pero me hablaste Me aceptaste Tu mujer Habría chillado Y caído En un ataque de histeria Prentis quedó silencioso No se le ocurría Respuesta alguna Ahí está el problema Dijo desalentado El elfo Prácticamente Todos los humanos Os habéis olvidado De nosotros Desde que os abandonamos Vuestras mentes Se han cerrado Convirtiéndose En inútiles Desde luego Vuestras larvas Creen en las leyendas Sobre el pueblo diminuto Pero sus cerebros Están aún Subdesarrollados Y sólo son aptos Para procesos sencillos Cuando maduran Pierden la creencia Y francamente No sé qué haría Si no fuese por vosotros Los escritores Los escritores De relatos fantásticos ¿A qué te refieres Con eso de escritores De relatos fantásticos? Sois los pocos adultos Que siguen creyendo En el pueblo De los insectos Y tú Prentis El que más de todos Te has dedicado A escribir relatos fantásticos Por espacio De 20 años Estás loco No creo en las cosas Que escribo Si que crees No puedes remediarlo Quiero decir que Mientras escribes Te tomas muy en serio El tema que tratas Y con el tiempo Tu mente Ha aprendido De manera natural La utilidad Bah A qué discutir Ya te he utilizado Viste iluminarse La bombilla Así pues Debes venir conmigo Pero es que no quiero Prentis se apartó Obstinado ¿Vas a imponerte A mi voluntad? Podría hacerlo Sin embargo Corro el peligro De hacerte daño Cosa que no deseo Por ejemplo En caso de que No accedas a venir Haría pasar Una corriente eléctrica De alto voltaje A través de tu mujer Me repugnaría muchísimo Verme obligado a ello Pero según tengo entendido Tus propios congéneres Ejecutan así A los enemigos públicos De manera que sin duda Hallarías el castigo Menos horrible que yo No desearía Parecer brutal Ni siquiera A los ojos de un humano Prentis sintió Que el sudor Perlaba el corto pelo De sus sienes Espera Dijo No hagas nada de eso Examinemos la cuestión El elfo Extendió sus membranos A salitas Las agitó Y volvió a plegarlas Hablar 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 Que agotador Seguramente Tendrá leche en casa No eres un anfitrión Atento De lo contrario De lo contrario Me habrías ofrecido Algo para refrescarme Prentis Prentis trató de enterrar El pensamiento Que acababa de ocurrírsele De apartarlo En lo posible De la superficie De su mente Dijo Como al azar Tengo algo mejor Que la leche Iré a buscarlo Quédate Donde estás Llama a tu mujer Ella lo traerá Pero no quiero Que te vea Se asustaría No te preocupes Por eso Repuso el duende La manejaré De tal modo Que no se turbará Lo más mínimo Prentis levantó El brazo Un ataque Por tu parte Resultaría Siempre más lento Que la corriente eléctrica Con que heriría A tu mujer El brazo De Prentis Descendió Se encaminó A la puerta De su despacho Llamando Desde ella Blanchi La vio Abajo En la salida De estar Sentada En el sofá Próximo A la librería Parecía dormir Con los ojos abiertos Prentis Se volvió Hacia el duende Creo Que le pasa algo Está solo En estado De relajación Te oirá Dile Lo que ha de hacer Blanchi Volvió A llamar Prentis Trae la jarra Del ponche Y un vaso Pequeño ¿Quieres? Sin otra señal De vida A excepción Del simple Movimiento Blanchi Se puso en pie Y desapareció De su vista ¿Qué es ponche? Preguntó El elfo Prentis Simuló Entusiasmo Una mezcla De leche Azúcar Y huevos Batida Hasta que toma Una deliciosa Consistencia La leche No es más que Una pócima Comparada Con esto Blanchi Entró Con el ponche Su lindo Rostro Aparecía Inexpresivo Sus ojos Se volvieron Hacia el elfo Pero no se iluminaron Con el brillo De la comprensión Aquí lo tienes Jan Dijo Y se sentó En la vieja butaca De cuero Situada junto A la ventana Con las manos Desmadejadas Sobre el regazo Prentis La contempló Inquieto Por un instante ¿Vas a dejarla Aquí? Preguntó Al elfo Sí Así será Más fácil De controlar Bien No vas a Ofrecerme Ese ponche Oh Sí Desde luego Aquí lo tienes Vertió el blanco Y espeso líquido En el vaso De cóctel Dos noches Antes Había preparado Cinco botellas Para los chicos De la New York Fantasy Association Y lo había regado Generosamente Con alcohol Sabiendo que así Era como les gustaba Las antenas Del elfo Se agitaron Con violencia Es un aroma Celestial Musito Enlazó Con los extremos De sus delgados Brazos El pie De la pequeña copa Y la alzó Hasta su boca El nivel Del líquido Descendió Una vez llegado A la mitad Bajo el vaso Suspirando Oh Lo que se ha perdido Mi pueblo Qué creación Cómo puede existir Algo semejante Nuestros historiadores Cuentan que En tiempos muy antiguos Un duende Excepcionalmente feliz Se las apañó Para ocupar El puesto De una larva humana Recién nacida Disfrutando así Del líquido fresco Sin embargo No creo Que ni siquiera Él probara Nada semejante A esto Prentice preguntó Con un asomo De interés profesional Así que Esa es la idea Que subyace Bajo todas Esas historias De sustitución De niños Exactamente La hembra humana Posee un gran don ¿Por qué no Aprovecharlo? El duende Volvió la vista Al escote de Blanchi Y suspiró De nuevo Prentice Le instó No con demasiada Ávidez Si no concierta Condescendencia Puedes beber Cuanto quieras También él Contempló a Blanchi En espera De que diese Alguna muestra De animación Síntoma De que el control Del elfo Empezaba a disminuir ¿Cuándo Regresa Tu larva Del lugar De instrucción? ¿La necesito? Dijo éste Pronto Pronto Respondió Nervioso Prentice Consultó Su reloj De pulsera En realidad Su hijo Jan estaría De vuelta En unos quince Minutos Pidiendo a gritos Un trozo De tarta Y un vaso De leche Llénala Apremió El elfo Anda Llénala Y saboreó Complacido La nueva copa En cuanto Llegue la larva Te marcharás ¿A dónde? ¿O la biblioteca? Trate Algunas obras Sobre electrónica Necesito detalles Sobre cómo Construir televisores Teléfonos Y todo eso He de recoger Datos y normas Para el tendido Instrucciones Para la construcción De tubos de vacío Detalles Prentice Detalles Nos espera Una tarea tremenda Perforación Petrolífera Refinado Motores Agricultura científica Entre tú y yo Erigiremos Una nueva Avalon Una Avalon Técnica Un país De hadas Científico Crearemos Un nuevo mundo Grandioso Aplaudió Prentice Pero no Descuides Tu ve Ya ves La idea Va aprendiendo En ti Exclamó El elfo Y obtendrás Tu recompensa Tendrás Una docena De mujeres Para ti solo Prentice Miró Automáticamente A Blanchi Ninguna señal De haber oído Más ¿Quién podría Asegurarlo? Me basta Con la que tengo Vamos Vamos Manifestó El elfo En tono De censura Sé sincero Vosotros Los varones Humanos Sois bien conocidos De nuestro pueblo Como criaturas Lastivas Y bestiales Durante generaciones Nuestras madres Han atemorizado A sus criaturas Amenazándolas Con la venida Del ser humano Ah La juventud Exclamó Alzando la copa En el aire Y brindando Por mi propia Juventud Y la vació De un trago ¿Por qué No la llenas Otra vez? Sugirió Al punto Prentice Anda Vuelvela A llenar Así Lo hizo El elfo Quiero tener Muchos hijos Elegiré Las mejores Hembras Coleópteros Y multiplicaré Mi linaje La mutación Proseguirá En estos momentos Soy el único Pero cuando Seamos una docena O cincuenta Los cruzaré Y desarrollaré Desarrollaré La raza Del super elfo Una raza De electro De electrónicas Maravillas E infinito futuro Si pudiese Beber un poco más Néctar El néctar Primigenio Se oyó El súbito ruido De una puerta abierta De par en par Y una voz juvenil Que llamaba Mami Eh Mami El elfo Con sus brillantes ojos Algo turbios Continuó Y después Comenzaremos a ocuparnos De los seres humanos Primero Un poco de fe El resto Ya se lo ¡Hep! Enseñaremos Será como En los viejos tiempos Pero mejorado Un elfismo Más eficaz Una unión Más estrecha La voz Del pequeño Jan Se oyó Más próxima Teñida de impaciencia Eh Mami Es que no estás En casa Prentiss Sintió que se dilataban Los ojos A causa de la tensión Blanchi Seguía sentada Rígidamente La voz del elfo Se tornaba pastosa Su equilibrio Un poco inestable Prentiss Pensó que aún Estaba a tiempo Si se atrevía A correr el riesgo Vuelve a sentarte Ordenó Prentorio El elfo No vayas A cometer Una estupidez Desde el primer Momento En que estableciste Tu ridículo plan Sabía que había Alcohol En el ponche Los seres humanos Os pasáis Delistos Los duendes Tenemos muchos Proverbios Sobre vosotros Por fortuna El alcohol Nos produce Muy poco efecto Si al menos Lo hubieras preparado A base de agua ardiente Con una pizca de miel Vaya Aquí está la larva ¿Cómo estás Pequeña cría de hombre? Había detenido La copa A medio camino De sus mandíbulas Al parecer Jan En el dintel De la puerta El chico Tenía diez años Llevaba la cara Moderadamente sucia Y el pelo Inmoderadamente Enredado Sus ojos grises Reflejaron Una expresión De extrema sorpresa Y sus libros Escolares Oscilaron Al final De la correa Que los ataba Y cuyo extremo Sostenía en la mano ¿Papá? Exclamó ¿Qué le pasa a mamá? ¿Y qué es eso? El elfo Ordenó a Prentis Anda Corre a la biblioteca No perdamos Más tiempo Ya sabes Los libros Que necesito Todo rastro De incipiente Embriagued Se había volatilizado De la criatura La moral De Prentis Se derrumbó Aquel ser Había estado Jugando con él Se levantó Para cumplir La orden Mientras el elfo Seguía diciendo Y no me salgas Con nada Humano Nada de trucos Recuerda Que tengo Como rehén A tu mujer Puedo utilizar Puedo utilizar La mente De la larva Para matarla Basta con ella Sin embargo No deseo hacerlo Soy miembro De la sociedad Ética Adventística Que proponga Un trato Considerado Para los mamíferos Hembras Por lo que Puedes confiar En mis nobles Principios Siempre que Cumplas Mis instrucciones Prentis Sintió Que le inundaba Un vehemente Impulso De marcharse Dando traspiés Se encaminó A la puerta Papá Esto habla Gritó El pequeño Jan Dice Que va a matar A mamá Eh No te vayas Prentis Se hallaba Ya fuera De la habitación Cuando yo Al duende Decir No me mires Con esa fijeza Larva No haré daño A tu madre Si haces exactamente Lo que te digo Soy un elfo Un duende Ya sabes Lo que es eso Y había llegado A la puerta Delantera Cuando oyó La voz Atiplada De su hijo Gritar salvajemente Al par que Blanchi Lanzaba Chillido Tras chillido En estremecido Tono De soprano El fuerte Aunque invisible Resorte Que la arrastraba Fuera de la casa Saltó Y se desvaneció Cayó De espaldas Se enderezó Y se precipitó Escaleras arriba Blanchi Visiblemente Animada De palpitante vida Se hallaba En un rincón Rodeado Con sus brazos A un lloroso Jan Sobre el escritorio Había Un aplastado Caparazón negro Cubriendo Una pulga Pringosa De la que Manaba Un líquido Incoloro El chiquillo Sollozaba Histéricamente Le pegué Le di con los libros Le estaba haciendo daño A mamá Pasó una hora Prentice sintió Que el mundo De la normalidad Iba filtrándose De nuevo Por los intersticios Que había dejado La criatura De Avalon El elfo Quedó reducido A cenizas En el incinerador Que había detrás De la casa El único resto De su existencia Se reducía A una húmeda mancha Al pie De la mesa Del despacho Blanche Seguía con una Palidez enfermiza Marido Y mujer Hablaron Cuchicheando ¿Cómo está el chico? Viendo la televisión ¿Se encuentra bien? Él está Estupendamente Pero yo voy a tener Pesadillas Durante semanas Lo sé Ocurrirá así A menos que Descartemos Lo pasado De nuestras mentes No creo Que volvamos A ver otra De esas Cosas por aquí No puedo Explicarte Lo espantoso Que fue Dijo Blanche Oí cada palabra Que decía Incluso cuando Me encontraba Abajo En la sala De estar Se trataba De telepatía ¿Sabes? Me resultaba Imposible Moverme Luego Cuando te marchaste Logré Hacerlo Ligeramente Intenté Gritar Pero todo Todo cuanto Conseguí Fue gemir Y sollozar De repente Jan lo aplastó Y entonces Me sentí libre No comprendo Cómo sucedió Prentice sintió Una triste Satisfacción Creo Creo que yo Si lo sé Me tenía Bajo su control Debido a que Acepté La verdad De su existencia Y te tenía Raya A ti A través De mí Cuando Abandoné La habitación La creciente Distancia Hizo más Difícil El empleo De mi mente Como una lente Psíquica Pudiste Comenzar A moverte Cuando Llegué A la puerta De la calle El elfo Pensó Que ya era Hora De pasar A la conexión De mi mente A la del chiquillo Ese fue su error En qué sentido Se imaginó Que todos Los niños Creen en Hadas y duendes Estaba equivocado Los chicos Norteamericanos De hoy No creen en eso Jamás oyeron Hablar de ellos Creen en Tom Corbett En Hobble Long Cassidy En Dick Tracy En Howdy Doody En Superman Y en Otra docena De cosas Pero no En los cuentos De hadas El duende No se dio Cuenta De los súbitos Cambios Culturales Logrados Por los libros Y revistas De historietas Y por la televisión Cuando intentó Captar la mente De Jan No lo consiguió Antes de que Recobrara su Equilibrio Psíquico El chico Le atacó De modo Fulminante Presa del pánico Al pensar Que iba a Hacerte daño Siempre lo dije Blanchi Los antiguos Motivos Populares De leyenda Sobreviven Solo en las Obras modernas De literatura Fantástica Y esta Es solo pasto Para los adultos ¿Comprendes Ahora mi punto De vista? Sí Querido Respondió Blanchi Con humildad Prenti Se metió Las manos En los bolsillos Y río Y río quedamente Entre dientes Mira Blanchi La próxima vez Que vea A Wolt Rye Le diré Que he decidido Escribir Sobre eso Me parece Que ya es hora De que los vecinos Sepan Jan hijo Sosteniendo En la mano Una enorme Rebanada De pan Con mantequilla Entró En el despacho De su padre En busca Del oscurecido Recuerdo Papá Le dio Unas palmaditas En la espalda Y mamá Le sirvió Más pan Con mantequilla Estaba comenzando A olvidarlo todo Sobre la mesa Del despacho Había un ser Estrafalario Capaz de hablar Que Más todo Había sucedido Con tanta rapidez Que los detalles Se entremezclaban En su cerebro Se encogió De hombros Y A la última luz Del sol Del atardecer Lanzó una ojeada A la cuartilla A medio escribir Metida en la máquina De su padre Y luego Al pequeño montón De papel Sobre la mesa Leyó un rato Frunció los labios Y murmuró Caray Otra vez Esas bobadas De hadas y duendes Siempre Cosas de críos Y abandonó La habitación Cosas de críos Y el niño Con diez años Como cosas Para niños De cinco años Bueno Espero que os haya gustado Ha sido un relato Un poco Diferente A lo que suele Escribir Supongo Asimov Que esto es como Más de fantasía Espero que os haya gustado De verdad En la página de inicio Del canal En la pestaña de listas Encontraréis El resto de libros Que tenemos También hay uno En específico De Asimov De relatos cortos Como este Y nada Muchísimas gracias Por vuestra compañía Espero haberme dado Tu me gusta Y suscripción Que me ayudan muchísimo Y hasta luego Digo ¡Gracias!